con su venia señor presidente compañeras y compañeros legisladores presento ante esta honorable asamblea la reserva de los artículos nueve once y treinta y seis en un solo acto y pido que queden inscritos tal como se inscribieron en el regi en el diario de los debates el día de hoy los que conformamos esta nueva legislatura tenemos la oportunidad de darle al país un instrumento legislativo que retome en su contenido un verdadero ejercicio democrático en la bancada naranja nos hemos manifestado en favor de un México sin fuero sin embargo este dictamen no regula debidamente el procedimiento del juicio político ni la declaración de procedencia por el contrario resulta insuficiente para garantizar que la ciudadanía puede exigir la rendición de cuentas a las personas servidoras públicas hay un dicho que dice dime de qué presumes y te diré de qué adoleces corrupción rampante impunidad servilismo la embisconería todos los días se hace desde el púlpito mañanero siempre en busca de culpar y señalar al de en frente con que para presentarse ante la sociedad y decirles que los primeros en violentar la ley son los diputados solo por querer construir un discurso a modo sin bases jurídicas para cumplir caprichos personales que tanto daño hacen a México en la bancada naranja consideramos necesario establecer claramente que el artículo nueve como requisito la procedibilidad para denunciar de juicio político además de eliminar el candado de protección a las personas servidoras públicas en el proyecto que está a discusión y que se plantea que en caso que se encuentre pendiente la resolución de una declaración de procedencia se gire un oficio a las autoridades correspondientes para que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y se resuelve si ha lugar a proceder en contra de un servidor imputado esto claramente resulta inusual y pudiera emplearse indebidamente protegiendo al servidor público que pudiera resultar responsable de la comisión de un delito mediante el reforzamiento del fuero asimismo se busca establecer que las denuncias presentadas por la ciudadanía en materia de juicio político no sean desechadas fácilmente es decir que no se exija el ciudadano la ciudadanía el cumplimiento de los requisitos que expliquen el inicio de la investigación por parte de la cámara de diputados hoy méxico existe poner exige poner fin a la impunidad sin embargo legislar al vapor sin escuchar a la ciudadanía y a los especialistas también abona a la falta de justicia que tanto daño le hace a nuestro país al igual que transgrede el derecho y violenta el sistema de pesos y contrapesos en la bancada naranja abogamos por legislar con evidencia que nuestro trabajo legislativo sea eficiente y mejora la vida de las personas en este país por lo que no acompañamos estas disposiciones en los términos en los que se propone y advertimos que de aprobarse estaríamos nuevamente legislando mecanismos incongruentes violatorios e inconstitucionales fuera de toda lógica jurídica es cuanto señor presidente señor presidente